¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Sin condición, enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Sufrir ni depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me está en preso nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quita la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño cuando te extraño Sin condición, enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía This is the remix Let's go Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quieras yo te escogería a ti No sé qué carajo somos pero sé que tú eres fiel Te rodamos el calipa y no prendemos el pate fil Y tu novio no sabe chingarte ese cabrón es un maniquí Cómo se siente, cómo se siente Las cincuenta sombra y rey no hablas de un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de este rally yo me pa' darte En el camaro en demonio tú sabes que estoy en mom Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con el seguro que tú tienes yo te llevo pa' tu lado De perra hasta Miami, Miami a Curaçao, sí Los palos en la azotea A la que hable mierda en Instagram la bloquea Ella tiene delivery y nunca que apeja En cuanto que yo fuma viene de San Andreas Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa a su prima Valentina y Valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no Por dentro quiere escoger Mi mente dice que sí Yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana, Mari también buena No necesito nada, solo necesito un rose Tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieres de mi fuego Tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento, bandolera Todas son imitación, ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y como se siente, como se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo yo me pa' ver Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Y si tú no quieres salir Y si tú no quieres salir yo no quiero ver Pero cuando te de hambre no podemos comer Yo no quiero De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sexy me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime que país, que estado, que municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas me anticipo A la jugada tiene alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y quieres sus lágrimas yo soy el paño Con fotos sin ropa me dice te extraño Yo la alaba por su pelo castaño Y va un año que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu tatura sin y la jean Caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Pulido en la uni de aleta Todas las olas los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo... Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí, baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y jucanas, Maddy también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Hasta hacer un Rimmie como este es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente Rimmie del año Desde la base Clock keeps ticking Todas las formas de no perderte So many times I'm forgiven you In my mind My dreams keep wanting this I get no sleep Hablame de ti Como tu estas Quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeo su pediente y no tiene antecedentes Que bien, te ves tu mirada, no mientes Ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo lo pasé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Yeah, you will it, yeah, you will it Mike Towers Dímelo, cero Yes, 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 yes Lelo, ya sí Yeah, yeah, no music Dynamic record Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Me tienen vuelto Oh, 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 oh No lo puedo negar No lo puedo negar Yeah Me tienen vuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita A diario la cuenta le verifican Amores ya no reciclas A ti no hay quien se resista Me llamas si te hace falta que te asista Perdona por ser insistente Lo que hagamos no lo cuentes Tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte Me tené envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento En donde no haya interrupción Viendo un volcán en erupción Ella al amor ya renunció Yo no te miento Prendimos indica porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiento Ey, en los bolsillos trae los científicos Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico Me pone en un estado crítico Y no quiero saber de nadie Cuando yo estoy junto a ti De quien me la quite de encima Cuando estás puesta pa' mí Y si por mí fuera tú Sabes que me mudo a tu país Y tú me gustas tanto Que yo nunca lo pienso Pa' ir cáncer de mis planes Voy de camino a la palma Cuánto falta, no te tardes Te estás gana, tú eres la culpable Ey, me tiene envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Prendimos indica porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiempo Mike Towers, baby Pero contigo soy Michael Contigo soy Michael Baby, baby Ozuna This is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo te quito a caramelo 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 Lo volví a probar Eso es sabor a caramelo Eso es sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby Y sé, amiguita, volviendo al negro por la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay, mucha maldad pero es fina Y eso sabe dulce como golosina, baby Yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores, ahora es que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte, yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo, como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo, como nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yo soy yo, 씨가azolero Yeah, yeah This is the remix El negrito, claro Karol G My Dawele Jamesè, Mariano Jotay High music, high flow High alquímico Dinero y Azo 1, 2, 1, 2 Antes de tú juzgarnos o marginarnos Tienes que chequear de dónde es que vinimos Esto es dedicado a todo el que vino de abajo Y el que nosotros O sea Tienes que estar listos para esto, hermano Dele envidia y la traición Siempre me cuido Siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos Sabes que no No creas que estoy quitado con los ojos abiertos, hijo Young Kings, nigga Ser bandido no es solamente matar y vender drogas Es saber que por lo más fino es que parte la soga Quiero que si muero digan que siempre jugaba vivo Veo todo y nada digo Las malas intenciones las percibo Y esta es mi forma de ser Seré de la misma manera si yo vuelvo a nacer De donde vengo no hay opciones pa' no hay mucho que hacer Subí de precio como los kilos cuando hay escasez Mi nombre siempre va a estar claro Porque yo corro con ética Y de chamaquitos o seaba pa' no tener na' réplica Cuidado que lo que te esté fumando no sea sintética Saludo a todos los malandros de Latinoamérica Yo sigo pa' encima que Dios mi camino ilumine Que todos los míos estén bien el día que esto culmine Se montan saben que ellos no pueden El barco hundirme por debajo del agua quieren confundirme Pero yo soy Seré siempre un bandido De la envidia y la traición Siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos Ahora vivimos como capo y droga y nunca vendimos El 25 de septiembre nace un bandido No ha sido fácil pero he visto mis sueños cumplidos A Dios le pido que recen los que en mi no han creído Y que vuelen bien alto mis soldados caídos Yo he prendido a perdonar a Tracalondo a callar Y a dármela yo mismo porque si no nadie te la va a dar Yo quería cambiar pero no sabía si esto iba a funcionar Porque en mi mente subconsciente realmente quería ganar Quería el dinero fácil y yo era el bandolero del que hablaba Y aunque digan que soy ya que estoy frente en alto Y voy a quitártela porque si tu sabes los códigos y aun así te pira Pues no te la doy Estoy en una etapa de mi vida Donde he visto el falso que te abraza Las malas vibras atrasan Si aparezca entrármelo por ahí Infestarme de la envidia y la traición mejor me quedo en casa Mami Mami Solo te pido que ore por mi porque voy pa' la calle Yo si Porque voy pa' la calle Y ando solo Y ando solo Mato solo Y enrolo solo Yo si Y yo nací pa' ser bandido Un delincuente Y mami Jura por mi Me cerré muchas puertas pero sigo aquí Tirando pa'lante yo no me rendí No me rendí Eso mismo que tengo de ti Son los primeritos que hablan de ti For Yo soy y siempre seré Siempre un bandido De la envidia y la traición Siempre me cuido Siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos Sabes que no No creas que estoy quitado con los ojos abiertos hijos Yo siempre seré un bandido Estando vivo, estando preso, estando muerto De los que corre el casa y sube por el aeropuerto Y se parlen millones y ya los míos están resueltos Pa' la música soy pacho y pa' los capos soy el tuerto Soy calle y con la calle a mi familia le suplí Me cogieron con la corta ocho pay ni les cumplí Mataba los insectos y me bajaba y prendí el flip Pero ahora estoy con dual, baja el check y te firmo el split Yo cambié de empleo, yo no cambié de corazón Sigo siendo un bandido con las piezas y no las de autozón Veintisiete en la calle, veintisiete en la prisión Yo soy lo más real que vas a escucharle en una canción La calle sabe lo que doy No tengo nada que demostrarle A mí que Dios me guíe, a ti que Dios te guarde Yeah, yeah De dónde habilo y de dónde soy No estás hecho pa' cobardes Vivo la vida sin miedo Soy un bandolero como Don Icarus ¡Fuck! ¡Fuck! Un bandido no es el que da tiro ni el que mete mano Un bandido no traiciona la lealtad de un hermano No confío en hombre, no creo en hombre ni en un fulano Aquí cargamos lo mismo, todos somos seres humanos No le bajo la cabeza a nadie, solo a Jesucristo Él conoce mi corazón y lo que mis ojos han visto No pongas un hombre a prueba, cabrón, no me subestimes No te salvará el dinero ni al baqueo que te ha rindo Soy el cantante y lo mío es cantar Pero cree si en la calle no me va a dejar Dicen que soy un bandolero porque me haría respetar Yo soy calle y así me quedo hasta el día de mi funeral Yo soy y siempre seré, siempre un bandido Del envidia y la traición, siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos Y aunque ahora esté ranqueado con los ojos abiertos sigo Yo soy y siempre seré, siempre un bandido Del envidia y la traición, siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos No creas que estoy quitado con los ojos abiertos sigo Así que si te descanso tu casa no existen las que miran Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignoras por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Quemábamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti en la intimidad se supone que no se contaran Se latió a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Al seducirla ya se me pone nerviosa El que come calla o repite Con ella imposible que me quite Cómo le fallaron y está puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el bip Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Se está delfino, las copas de vino, más nadie intervino Dije, llegale al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, 247 De nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por tu camino Tiene los ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está convible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Con sus ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está convible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por tu camino Young Kings, baby White House of Ace One World Mike Tavers, baby No como, no como No no hay testigo Que raro que no haya mao Un par de filis ha quemao Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de guche o de prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que va a ser hoy Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy ¿Dónde quieres que nos veamos? En el RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La may me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a ver ya que al mes Ella no yo, ella no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y lo sigo aquí, está por Guayaquil Pero es el John King Qué raro que no haya ama' Un par de fieldies es quemao' Pensando en Ti en tuas las posiciones Qué raro que no haya ama' Un par de fieldies es quemao' Pensando en Ti en tuas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde, me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil Para estar John King, ay, girl Qué raro que no haya más Un par de feelings ya quemados Pensando en ti En todas las posiciones Girl Qué raro que no haya más Un par de feelings ya quemados Pensando en ti En todas las posiciones Ven a verme Me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Dime si viene a verme Me dijo que se dejó Me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Yeah, 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 girl Qué raro que no haya más Un par de feelings ya quemados Pensando en ti En todas las posiciones A ti yo tengo un par de feelings enrolao A ti yo tengo un par de feelings enrolao Tengo un par de feelings enrolao Hey, it's your money, baby Tengo un par de feelings enrolao Tengo un par de feelings enrolao Y yo tengo un par de feelings enrolao Que leur James Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Arbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria Ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria Siempre por encima Estaría tomándote con palabras Que tú fueras pionaria Que tú fueras pionaria Que tú fueras pionaria La reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada 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 Yo no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tú Ya te vendió el sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño ¿Cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie Así que calma y frenesí Yo jamás Te dije que sí Así que calla ella tu boca Y deja de hablar de mí Una zeta contigo Si quieres, llámame y voy Pero no pagues, por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Hipnótica, pasa jodiendo Pa' que le desfollow Él quiere algo serio, yo quiero jugar Quiera, no quiera, te tengo en mis manos Odio, tú estás loco En Wally, chao En mi cuerpo, piciao No puedes salir de eso Te vas buscando salida Se perdió en los ex No soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo, es lo más bello Lo mismo que hago con ellos Ya no es tuya, te vendo sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo, son lo más bello Lo mismo que hace con ellos Compañero, lo intenté Pero con él no se puede Él está pagando algo, hay que dejarlo Y eso es que lo debe Ya el nivel que uno está A quemarse con un letter Si la feria no circula Voy que dobla y se te mueve Va a seguir La que tiene más primo Nueva boca, tiguerón Hemos pasado por lo mismo Ese dimiestro no deja que un cuero le dé cariño Esta mujer te utilizó Te vendió sueño como un niño Cuando veo ese sistema En realidad está mequillo Con números callejero Quedan atrás como un cepillo Te hicieron una cuica bárbaro con photoshop Vete a juicio a fondo Estuvo era que eso se detornó Mono se le advirtió Pero se empató lo cromo El miedo es mío que la maté Ay si la vuelta es un bobo Te usé a ti pa'l video Pero todo fue un mediante Y aun así se la llevó Se nos fritó y quiere ser ganes Ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Rochi Mike Dower Nicky Nicole Nata Record produciendo Vulcano Manuel Turizo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien duro Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco ya yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colaboramos Haciéndome el amor Enamorame Enamorame Es que tú eres una diosa Yo te adoro, amén Repitamos de nuevo Ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa nada Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una WhatsApp Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hiki La pista suena y en la disco se pone freaky Todos la quieren, pero la nena es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte, claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se ve De nuevo Enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo este día Me pego y tú lo pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos Pa' que se ve Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap Oro pa' la pared Mataos Dopamina La Industria Inca La Industria Inca Gracias.